¡Hola chicos! ¡Hola chicos! Me compré el juego Hitman, el Agente 47 Y la idea es, bueno, crear una nueva serie de este juego Estamos en la primera misión Y bueno, vamos a partir Si no les muestro el intro es porque me parece que no es nada interesante el intro Simplemente te contratan y eso es más que todo No hay más que eso en el intro Y estamos recién comenzando Esta es la primera misión de entrenamiento, de hecho Donde nos permiten Practicar un poco y asociarnos un poco con el juego Yo he jugado a otros Hitman, sí Pero no me acuerdo tanto, la verdad, del tema Así que lo más probable es que nos cueste un poquito al principio Y... Pero bueno, creo que es parte del jugario, parte del entretenerse, ¿no? Vamos a intentar no matar a nadie Voy a ponerme su ropa Entonces... Ahí me dice, oculta el cuerpo O sea, aún para ellos no he ocultado el cuerpo, al parecer Me dice, arrastre el cuerpo hasta el servicio Para evitar que lo descubran Entonces supongo que es por acá Me parece, no estoy tan seguro Pero creo que sí Vamos a seguir sus normas y sus reglas En este episodio Y vamos a ver, creo que es acá Ahí está el signo de baño Y ya me dice, sube el yate Así que nada, lo voy a dejar ahí Está inconsciente Eso quiere decir que podría despertar en algún momento No sé muy bien cómo se maneja en este momento el juego Bajo ese aspecto Pero vamos a intentar pasar desapercibidos Ese de ahí, yo creo que me puede ver definitivamente Porque como tiene un signo arriba Supongo que es que me podría detectar Mantén pulsado al revés para utilizar tu instinto Me dice Se deslocaliza al objetivo Perfecto Entonces voy por acá Voy a chequear si es que está por acá Aún no lo sé Tendríamos que ver y chequear si es que realmente Ah, ah, ya lo veo ¿Lo vieron? Entonces Voy a intentar no correr Me va a mover por acá Y voy a intentar Ver si lo puedo encontrar Ah, ahí está Sigue al objetivo me dice Que lo voy a seguir Tiene, si se dan cuenta Un guardaespalda detrás de él Y por lo que supongo Lo debe seguir todo el tiempo O sea Sí Es así Lo sigue todo el tiempo No, yo no voy a poder subir por ahí No me voy a dejar Hasta que con la ropa De un miembro De la tripulación Ahí viene Un tipo No sé si lo que voy a hacer Realmente Está bien Podría a lo mejor Matar a ese tipo Rápidamente No No, 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 no La cagué chicos Supongo que La cagué Y me sale perseguido O sea Me están tratando de buscar Entonces La cagué Pensaba que podía A lo mejor Agarrar esa ropa Sin que se dieran cuenta No me mataron Gracias a Dios Logré escapar Por el momento Sigo siendo perseguido Voy a esperar un ratito Acá en este cuarto Para que se me quite Lo persiguido Sigo estando Pero ahora Dice en peligro No sé Cuánto tiempo Me dure Estar así Así que voy a tener Un poco cuidado Y ya con esto Me cambio ropa Y me olvido Un poco Del Y lo voy a arrastrar Obviamente Acá Y ver si es que Con eso ya Me evito algo ¿No? Entonces ya no En este momento Ya no me están persiguiendo Pero necesito Un uniforme De la tripulación Igual Ahora tengo acceso A áreas Que antes No tenía Ese de ahí Me va a ver Y se va a dar cuenta Si se dan cuenta Tiene un punto arriba De ahí hay otro guardaespalda Más Entonces Debería tener Muchísimo cuidado Con las personas Con las que Me enfrento O me ven Pero también Es muy difícil Encontrar A uno De estos tipos O sea A uno De estos Marineros Por decirlo De algunas formas Solo Por ahora No encuentro Ninguno Solamente veo Al policía Y a un Helicóptero De madera Pero esto Es como una escena Es como Una especie De escena De cine Algo así Necesito Buscar Al marinero Que tengo Que Quitarle El uniforme No sé Si está Acá arriba Pero Ahí no puedo Entrar O sea Definitivamente Acá hay uno Que está lleno De gente No lo voy a poder Hacer O sea Que Correría Mucho peligro Al hacerlo Acá hay otro Veamos Que es lo que Hace A lo mejor Lo podríamos Utilizar Entonces Te marca Obviamente La gente Que te puede Ver Que eso Es genial Entonces Ese está Limpiando Ahí Y Chicos Se secó Un poco Con el tiempo Pero Debería De poder Aunque sea Lograr Sacar El uniforme No sé Si este Tipo Se queda Parado Acá O toma Algún Otro rumbo Hacia algún Otro lugar No Se queda Ahí No me Sirve O sea Por lo menos No creo Que para Mi Sea útil Voy a Bajar Hay Mucha Policía Mucha Gente O sea Es muy Difícil Saber Cuál Realmente Podría Ser La Persona Acá Sigue Este Que fue El que Yo Lorqué Y No sé La verdad Tendría Que ver Si es que Encuentro Tendría 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 Que ver Si es que Encuentro Algún Marinero Por acá Abajo Que sería Genial Pero no sé Si lo Encuentro La verdad Son solamente Ingenieros Y Y el policía Que yo Bueno Obviamente Asfixié Y lo dejé Fuera ¿Qué es esto? Una ropa De tripulante Miren Fíjense Entonces Lo he logrado Pude lograrlo Entonces Infiltrate En la zona Privada De Richter No pensé Que lo iba a lograr En serio Pero lo logré Eso es genial Entonces Ahora La idea Sería Obviamente Infiltrarme En la parte De arriba No sé Si alcanzaremos En este video Pero ojalá Que sea así Y veremos Si puedo Él me puede detectar Dice Rite Conoce A tus Tripulantes Vas a desapercibido Como Flander En el bar Voy a ponerme En el bar Veamos Ese tipo Es algo Veamos Entonces Sigue el objetivo Ese tipo De allá Es el objetivo Obviamente Y parece Que ese es el comprador O algo Por el estilo Obviamente Que Me podría O sea El que si me puede ver Es el Es la persona Que está O sea El mejor dicho Al que El juego Se guarda Automáticamente Durante El proceso De partida Ok Entonces Quiero ver Si puedo Matarlo De algún Otro lado Entonces Vamos a cambiar De arma Un segundo Necesito irme De acá Lo antes Posible Aún No hay Aún no hay Nada Por ahí Me puede ver O sea Ese tipo Me va a detectar Y no sé Por qué Creo que Estos tipos Me pueden ver No No Me pueden ver Entonces Chicos Estoy casi ya O sea Lo he logrado Pero Muy muy bien No pensé Que iba A lograrlo De esta forma En serio Fue Pero Históricamente Genial O sea Realmente Muy muy bueno Y presiono Y presiono El botón De finalizar Y Terminamos Yeah Genial En 13 minutos Y 46 segundos Chicos Me vieron Solamente una vez Y no pudieron Identificarme Así que Todo bien Sigráticos ¡Suscríbete! Entonces, eso va a hacer por el día de hoy... Saben chicos, suscríbanse acá ya dejámele n available a like en el vídeo y vamos a escuchar esto nada más Antes de la grabación Se conoce más tiempo Para practicar la operación RIP Puedes elegir el método que quede Hay un montón de formas De matar al tipo Pero bueno chicos Eso va a ser por el video Ya saben Suscríbanse Dejenme like en el video Comenten abajo Y saben que abajo Me va a dar un link Que se une del equipo Le hacen click Y los vaya directamente De TGN Desde ahí chicos Pueden comunicarse con ellos Y ver si es que Quedan en el equipo de TGN Si fuese así Le dan un contrato No lo firmen de inmediato Y eso chicos Los veo en un próximo episodio De Hitman Cuídense No lo firmen de inmediato 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 No lo firmen de inmediato